Los varones siguen pasando, pero pasando a la cantina Y llegaron nuestros amigos bolivianos, hermanos de Chile A este maravilloso concierto Y las chicas ahora, hacemos solitas De aquí, para allá, de aquí, para allá Chicas, ese grito La fuerza imparable Llegó, llegó, llegó Para ti, para ti, para ti No hay más, o te molestas Aquí está Jenny Elizabeth Tu linda Macareñita Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, muévanse todos Ahora dice Yo, 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 yo Me gusta Si me gusta Si me gusta Si me gusta Si me gusta Dice Tengo miedo Decirte que te quiero Lo que estamos todos Dice Tengo miedo Dicelo Decirte que te amo Ya se escucha Ya se escucha Este es mi corazón No soportaría Corazón Un desprecio de tu amor Otra vez, otra vez Cantamos Este es mi corazón Sufriría día Por tenerte a mi lado Tengo miedo Miedo Dice Que me digas que no Mucho miedo Ay amor mío Amor Que me niegues tu amor Vamos a cantarlo Mi amor Dime Mi vida ¿Qué pasó? Te amo Pero tengo miedo A que me desprecies A que me niegues Ay, ay, ay Eso no pasaría Simplemente que en el juego del amor A veces se pierde, Yeli Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y ahora todos son chicas Y lo decimos Tú y yo Bailando pegadito Tú y yo Bailando suavecito Tú y yo Bailando pegadito Suave, suavecito ¿A qué le gusta? Ay, sí Tengo miedo Tengo miedo, amor Decirte que te quiero Te quiero Amor Tengo miedo, amor Fuerte, fuerte, fuerte Decirte que te amo Mira mujeres cantando para esperar Este mi corazón No soportaría Ay, ay, ay Un despecio de tu amor No lo hagas sufrir por favor No Este mi corazón Corazón Sufriría día a día Cerco corazón Por tenerte a mi lado Tengo miedo Tengo miedo Amor mío Que me digas que no Mucho miedo Mucho miedo Que me niegues tu amor Ahora Yo que no daría Por tus amistades Yo que no daría Por tenerte en mis brazos Este mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tú me niegues tu amor ¡Cántalo, sí! Yo que no daría Por tus amistades Yo que no daría Por tenerte en mis brazos Este mi corazón Sufre en silencio Tengo miedo Que tú me niegues tu amor Miedo, mucho miedo A perder ese amor Yeli Pero ya lo llores Hay amores hoy en esta noche Chicas y chicos solteros A ver ¡Que levante la cervecita! ¡Arriba, arriba! Así es ¿Y dónde están Carlos Morales? Y César Alpantara ¿Cómo se estirve? ¡Gózalo, gózalo, gózalo corazón! ¡Salud, salud! ¡Con tu cervecita! ¡Eso! 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 ¡Toma que toma que toma! ¡Toma que toma que toma! ¡Toma que toma que toma tu cerveza! ¡Salud, salud! ¡Ay, qué rico! Oye, espumante Así como te gusta Ahora chicas, chicas ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Te puedes bailar! ¡Así! ¡Y ese pasito! ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Y dónde están los solteros, a ver! Y los chicos solteros ¿Dónde están? Los chicos solteros ¿Dónde están? Los chicos solteros ¿Dónde están? ¡Allá están! Siempre solteros Siempre únicos Jenny No te confundas Ahí está, mira Papacito Solterito ¡Ay, ay, ay! Oye, sube Sube la caja de cervezas ¡Salud, hombre! ¡Uh! A ver, ¿quién quiere tomar conmigo? ¡Salud, salud! ¡Sírvete, vasallero! ¡Vamos, soledad! ¡Eso!